Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en este video les quiero recomendar dos aplicaciones principales y cositas para personalizar su celular o su móvil, como ustedes le digan. Lo primero que crea es esta aplicación que se llama ADV Screen Recorder, que es para grabar la pantalla. Es muy buena y es gratuita. La segunda es para las chicas, que se llama Clue. Es para su ciclo menstrual, para saber cuándo van a caer en menstruación y todo eso. Y es muy buena. Si quieren saber más de esa aplicación, me dejan saber en comentarios y algún video dedicado a eso. Ahora voy a hablarles sobre cómo personalizar su celular, bien bonito así como yo lo tengo. La primera cosa es ponerle un background, un fondo a tu celular. Depende de tus gustos. A mí me gusta lo kawaii así y los conejitos. Y este wallpaper lo busqué en Google. Puse en Google Kawaii Anime. También para los wallpaper pueden utilizar Kokopa y para los iconos. Aquí pueden descargar iconos bien bonitos y wallpaper, como estos que están aquí. Este me gusta mucho. Le das al fondo que te guste. Esperas un poquito. Le das a descargar. Le das a guardarlo en galería o establecer. Comenta si deseas. Si te gustan mucho las cosas de esa persona, puedes seguirla. También podemos hacer un perfil. Este es mi perfil por si desean seguirme. He subido fondos y iconos también. Para el teclado, para poner bonito el teclado, pueden bajar esta aplicación que se llama GoCaveboard Lite o la que se llama RedrawCaveboard. Que son estas que están aquí. Después que descarguen esas aplicaciones, pueden descargar un teclado personalizado. Que yo descargue este. Este que está aquí. Que creo que va a descargar el otro para que pegue más con la personalización. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y si se quedan con alguna duda o desean saber más de sobre una aplicación especial, me dejan saber que yo hago un video especial de eso. Y los amo mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chao.